Compañeros, muy buenas tardes. Así es, la Contraloría de Bucaramanga ha anunciado que auditará todos los contratos, los de prestación de servicios y aquellos también que se firmaron con fundaciones, esto antes de la Ley de Garantías. Esto fue lo que dijo la Contralora. Desde hoy iniciarán las auditorías a los contratos suscritos días antes del inicio de la Ley de Garantías. Durante esas denuncias ciudadanas y medios de comunicación, la Contraloría de Bucaramanga cumple con esa palabra que dio en la Comisión de Moralización de realizar una auditoría especial a toda la contratación de prestación de servicios, es decir, la vinculación de personas al municipio en ese mes de junio e igualmente la ejecución de los recursos con contratos con entidades sin ánimo de lucro. En el portal de contratación estatal de la Alcaldía de Bucaramanga, entre el primero y el 25 de junio se comprometieron 3.667 millones de pesos en contratos con organizaciones sin ánimo de lucro y 23 mil millones de pesos en contratación directa de los cuales 4 mil millones fueron invertidos en CPS. En lo que refiere a la entidad de sin ánimo de lucro vamos a revisar todos los contratos en tiempo real y de prestación de servicios vamos a hacer una selección aleatoria ante la cantidad de contratos que se suscribieron en el mes de junio. En 30 días se conocerá el resultado de estas auditorías y si hay daño fiscal y pruebas de delitos penales serán trasladados a los entes de control para iniciar las indagaciones. Y a la espera de que en 30 días se conozcan los resultados de esta auditoría se mantiene la Contraloría de Bucaramanga. Esta es toda la información con la cámara de William Cáceres, Paola Romero, Oriente Noticias.